Y como saben de youtube bienvenidos a un nuevo video Bueno gente el día de hoy estoy hablando así bajito Porque estoy grabando la intro a la una de la mañana gente Entonces bueno estoy editando el video para dejarlo exportando Y puedes subirlo a youtube para pues mas tarde no Bueno gente perdón por no haber subido en 3 semanas gente Recuerde que no tenia celular y pues ya hemos comprado un nuevo teléfono para grabar los videos gente Espero que les guste el video que van a ver a continuación Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar abajo en la descripción Muy importante para yo avisar cuando suba video cuando haga directo y todas esas cosas gente Bueno gente los quiero mucho Antes de irme gente quiero decirles que voy a sortear una tarjeta semanal Así que quiero que todo el mundo le de like para que en el proximo video sorteemos esa tarjeta semanal O si hago un directo o en directo la sorteemos gente Así que bueno gente los quiero mucho y los veo con el video Gracias por ver 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 el video